Bienvenidos a mi canal, yo soy Grisel y hoy les voy a enseñar cómo pueden pintar flores muy fácilmente y les voy a enseñar aquí rápidamente los materiales, esta es hoja especial para acuarelas como pueden ver es un poquito más gruesa, vamos a estar trabajando con esta y también vamos a ocupar frascos con agua para estar enjuagando nuestro pincel un lápiz para dibujar las flores, vamos a ocupar las acuarelas, esta marca es Prima pero las que ustedes tengan está perfecta para trabajar con ellas, brocha plana 3 cuartos y brocha redonda, también tenemos brocha plana número 6 y brocha redonda número 2 entonces vamos a estar utilizando estas brochas a lo largo del procedimiento en el que vamos a estar pintando vamos a ocupar un pedazo de papel, una toalla o algo que ustedes tengan por ahí para estar limpiando nuestros pinceles y ahorita voy a preparar y voy a elegir mis colores va a ser un color magenta, un color morado revuelto con magenta y un morado revuelto con azul y de esta manera ustedes pueden escoger los colores que a ustedes más les guste y no hay ningún problema, entonces vamos a trabajar con la pintura 80% agua, 20% pintura, como pueden ver no está muy cargada de pintura entre más le agregamos pintura más va a ser el porciento de pintura y más va a quedar más fuerte fuerte ¿no? de esta manera es como trabajamos y si la quieren hacer un poco más traslúcida le agregamos más agua y menos pintura pero también les recomiendo por ahí un vídeo donde les explico cómo trabajar con la pintura y si tienen alguna duda y si quieren saber más acerca de cómo trabajar la pintura déjenmelo en los comentarios y les voy a estar respondiendo sus comentarios para ayudarlos para que ustedes puedan trabajar mucho mejor con la pintura y así hacemos varias mezclas aquí voy a hacer otra mezcla ya para tenerlas preparadas y no estar tratando de estar buscando los colores también les recomiendo que hagan una buena porción de pintura y ya que tengamos lista la pintura lo podemos calar en un pedazo de papel que ustedes tengan por ahí extra lo calamos y vemos que más o menos que porcentaje de pintura tiene si está muy tenue y les gusta así está muy bien y si la quieren más fuerte lo pueden hacer más fuerte ya una vez que tengamos listo esto con nuestro pincel redondo número 2 vamos a pintar pero les voy a ir diciendo cómo ir dibujando con el lápiz pero ya como tengo aquí ya el dibujo listo nada más les voy a enseñar cómo es el procedimiento se dibuja la flor y después de esto se borra el exceso de lápiz como lo estoy haciendo ya para poder continuar con la pintura entonces ya una vez que tengamos listo este paso vamos a limpiar el exceso de borrador que nos haya quedado por ahí lo retiramos con una brochita o con la mano no importa y ya de esta manera nos cercioramos que está bien limpio y ya está listo para pintar no borrar muy a fondo hay que dejar las líneas ligeramente marcadas para no perdernos de la forma de la flor y ustedes si no tienen este tipo de lápiz este es de puntilla de grafito pero si ustedes no tienen este tipo de lápiz pueden utilizar cualquier lápiz regular que tengamos en casa por eso no hay ningún problema y ya de esta forma podemos limpiar así con la brocha como lo estoy haciendo limpiamos ya para dejar listo nuestro dibujo no se alcanza a ver mucho pero queda lo suficientemente clarito para yo poder pintar las flores bueno entonces ya tengo listo el dibujo y ya les voy a enseñar que es lo que voy a hacer voy a agarrar pintura y la voy a mezclar con la que ya tengo lista vamos a hacer otra mezcla para preparar ya bien la pintura y se mezcle todo y ya una vez que tengo esto listo voy a comenzar a pintar y la manera en la que voy a pintar hoy va a ser una manera más fácil y no nos vamos a entretener tanto como otras veces voy a trabajar con la técnica para empezar húmedo sobre húmedo voy a hacer como una gotita de pintura y le voy a ir agregando diferentes tonos en esta pintura y ya después de esto voy a trabajar con mi brocha plana número 3 cuartos como mi flor es muy grande entonces esta brocha va a abarcar toda el área del pétalo y va a quedar muy bonito ahorita les voy a enseñar como va a ser aquí yo voy a humedecer más mi pincel voy a tomar pintura y voy a empezar a descargar ese puntito de pintura que quiero que vaya creciendo entre más grande sea el pétalo más vamos a descargar pintura vamos a empezar tiene que quedar así como una bolita un circulito de pintura y vamos a ir agregando ahí diferentes tonalidades también le podemos agregar agua para que se expanda más vamos a ir agregándole le voy a estar agregando el color magenta el color morado para que se mezclen y ya una vez que esté bien grande la bolita tampoco súper grande para que no vaya a quedar con exceso de de pintura por ahí o que se haga el charquito de pintura queremos que quede bien humectado el pétalo y ya con mi brocha plana lo que voy a hacer voy a jalar de adentro hacia afuera en la forma del pétalo en la forma del pétalo y esto es lo que vamos a hacer vamos a jalar y vamos a cuando lleguemos a la punta vamos a levantar tratando de que quede esta área más oscura vamos a tratar de no tocar ese punto para que no nos quede así y ya vamos a comenzar a pintar el otro pétalo vamos a hacer básicamente lo mismo descargando la pintura en esta área pegada al centro de la flor y podemos descargarle varios colores y como pueden ver queda unos colores como mix ¿no? entonces vamos a hacer lo mismo tratando de no tocar mucho el la punta ¿no? de donde descargamos la pintura para que nos quede ahí el color intenso y simplemente jalamos y de esta manera vamos a dejar unas partes más oscuras y unas más claras y con un solo brochazo es lo que nos va a dar ya si ustedes quieren agregarle un poquito más de pintura en esta área del centro de los pétalos lo podemos hacer para intensificar un poquito más el color pero así como quedan quedan muy bonitos y esa es la intención que nos quede un color como traslúcido ¿no? y vamos a hacer lo mismo podemos variar los colores podemos trabajar también con un solo color aquí le puse un poquito más de morado y así jalamos y básicamente es súper fácil hacer este tipo de pétalos y nos ahorran muchísimo tiempo porque nada más son como dos pasos ¿no? descargamos la bolita de pintura y ya después de esto con nuestro pincel plano jalamos la pintura y súper fácil en un minuto ya tenemos un pétalo y de esta manera podemos hacer flores muchísimo más fácil y van a quedar muy bonitas y sin quebrarnos la cabeza porque a veces estamos pensando ¿y cómo hago flores? pues este rápido ¿no? y que se vean bonitas que sean fáciles y que tengan forma pues de esta manera es como podemos hacerlas muy fácilmente y vamos a pintar flores muy bonitas con esta técnica ya nada más si ustedes ven que necesitan este marcar un poquito más el contorno lo podemos hacer con el pincel número 2 que tienen la punta finita y jalamos un poquito el color hacia los lados para que quede ahí concentrado el color y marque el contorno y ya continuamos con nuestra flor este va a ser el cuarto pétalo traten de no tocar el contorno de los otros pétalos porque todavía están un poquito húmedos pero si llegara a pasar de que se les traspase un poquito la pintura hacia el otro pétalo no pasa nada este lo pueden retirar un poquito con un pincel seco retirar ese exceso de pintura y se soluciona el problema y pues no sé amigos dejen sus comentarios que opinan de este tipo de flor se les hace fácil se les hace un poco complicado tienen este alguna sugerencia o que les gustaría aprender también tengo videos muy interesantes donde les explico cómo trabajar con ciertas técnicas pero en este caso estamos trabajando con la técnica húmedo sobre húmedo mientras que esté húmeda la pintura podemos seguir agregando colores y esto es lo bonito de trabajar con esta técnica que podemos trabajar con diferentes colores y que trabajamos mucho más con agua que con pintura no nos queda muy cargado y nos da unos efectos muy bonitos y así vamos a dejar secar esta flor vamos a tratar de seguir pintando las flores que ya tengo dibujadas y ya nada más aquí le voy a dar un poquito de más intensidad al color antes de que se seque todavía podemos seguir agregando más tono y ya una vez que está listo podemos dejar que seque y ya cuando seque vemos si le hace falta un poquito más de color o si le hace falta que le agreguemos algunos más detallitos para finalizar la flor hay también otra cosa que les quiero recomendar es que se fijen más o menos cuánto tarda en secar la pintura y de esta manera ustedes ya más o menos van a tener calculado cuánto tiempo es lo que va a tardar en secar y así de esta forma nos damos cuenta más o menos en cuánto tiempo podemos terminar el trabajo y aquí miren cómo trabajo con la brocha y la verdad que es una brocha que nos abarca mucho espacio y nos puede dar este tipo de de efecto en el pétalo porque si es un poco diferente cuando trabajamos con diferentes brochas nos da diferente efecto y la verdad que a mí me gusta mucho trabajar con esta brocha porque el efecto que me da es como un poquito más suave y arrastra muy bien toda la pintura hacia los lados dejando ciertas áreas más claras que otras y la verdad que trabaja muy bonito y aquí voy a empezar a pintar la segunda flor y vamos a hacer lo mismo y miren aquí voy a trabajar con la brocha plana número 6 y si pueden ver pues tardo un poquito más en jalar la pintura porque tengo que utilizar varias pinceladas son como cuatro a diferencia de la brocha esta grande nada más con dos veces que yo paso el pincel queda ¿no? cubierta la flor y con esta brocha pequeña pues son varias veces que la tengo que pasar pero tiene que este dejar el mismo efecto que dejó en la primera flor y entre más pequeña es la flor pues más pequeño va a ser el pincel con el que vamos a estar trabajando vamos a hacer lo mismo descargamos descargamos en el área del centro de la flor y ya después de esto jalamos la pintura hacia afuera tratando de dejar cargada una parte del pétalo más oscura y una más clara para ir haciendo este más contraste y más sombrita grano para que nos haga el efecto de volumen de nuestra flor y ya si vemos que quedó muy clarito aquí en esta parte en la que iniciamos descargando nuestro color le podemos agregar un poquito más de color directo y ya para que nos quede ahí concentrado el color y también otra recomendación es dejar un espacio como aquí en estos dos pétalos aquí en medio hay un pétalo pero no lo pinté para que no se me traspase la pintura como es una flor más pequeña entonces se puede traspasar la pintura y mejor dejar secar entonces podemos dejar un espacio de pétalo y ya después podemos regresar para seguir pintando y aquí miren quedó un poquito más moradita y ustedes pueden ir mezclando los colores mientras que contrasten está muy bien ustedes pueden ir agregando diferentes tonalidades de de pétalos para ir contrastando y no nos quede de un solo color ya aquí nada más ya seco un poco más y puedo pintar no entonces checamos antes de seguir pintando teniendo cuidado de tocar de no tocar los contornos de los otros pétalos para que no se nos vaya a traspasar la pintura y la verdad que me gusta mucho como está quedando la tonalidad del pétalo y en cualquier color que ustedes lo quieran hacer también va a quedar muy bonito pueden hacerlas en color azul en color naranja color verde hacer variedad de de flores de diferentes colores o las pueden hacer en color gris también como para decoración ya ven que de repente se pone de moda algún tono para decoración de casa entonces podemos ver opciones o ver qué color es el que más tenemos en casa y podemos hacerlo en base al color que tenemos en casa para que de menos valga la pena la pintada podemos hacer un cuadrito para decoración ponerlo en la sala en el cuarto en el baño entonces podemos utilizar nuestras pinturas para decorar y para regalar también aquí ya estoy pintando la flor que está arriba y vamos a hacer lo mismo el mismo procedimiento hacemos un puntito de agua bueno con pintura y vamos a ir descargando ahí los colores y ya con nuestra brocha plana bien mojadita vamos a pasarla en nuestro pétalo mientras como pueden ver acá dejé en la segunda flor dejé unos espacios en blanco para ahorita que sé que nosotros pétalos voy a regresar y voy a continuar pintando y ya aquí vamos a hacer lo mismo la verdad que me super encanta este tipo de colores que se mezclan muy bonito y me gusta mucho como trabaja la acuarela ese brillo así es como nos tiene que quedar la pintura tiene que quedar brillosa una pintura bien hecha bien trabajada tiene que quedar así con ese brillo y esa textura entonces si su pintura no deja ese tipo de brillito que se alcanza a ver tienen que revolverla revolverla muy bien para que les dé ese ese resultado y como pueden ver no se ven grumos se ve todo bien parejito y aquí ya se secó mi flor voy a continuar pintando los otros pétalos que me hacen falta y vamos a hacer lo mismo y mientras voy a dejar que se sequen estos tres pétalos que dejé acá ya después que sequen voy a continuar y aquí le podemos agregar un poquito más de color fuerte en esta área pegada a este pétalo que tenemos en la otra flor para que haga como sombrita no y igual con nuestro pincel plano número seis porque como la la flor es un poco más pequeña pues necesitamos el pincel más pequeño y aquí voy a hacer lo mismo voy a descargar mi pintura y ya después de esto miren como aquí estoy utilizando el pincel redondo número dos y ven que no quedó del mismo como digamos el mismo efecto de lo que nos está quedando en las demás flores porque cada pincel es como para cada diferente tipo de pincelada y aquí ya le puse un poquito de agua para retirar el exceso de pintura que quedó ahí y vamos a darle una un brochazo de pura agua a los pétalos que ya tengo aquí en la primera flor para emparejar un poquito más el color y ya voy a dejar secar esta segunda flor y ya nada más le voy a estar agregando un poquito de de agüita para retirar algunas este pinturas que quedaron ahí cargadas con un brochazo de agua lo pasamos para emparejar un poquito nuestra pintura y estas son unas flores muy pequeñitas y las voy a pintar con la brocha redonda número 6 y como es una flor un poquito más picudita de la terminación de la forma del pétalo entonces este pincel nos ayuda mucho porque su punta es un poco fina y nos ayuda a darle esa figura un poquito más finita del área de los pétalos y ya aquí también voy a hacer otra flor similar sin cargarla tanto de pintura para que no se vaya a correr y se quere rápido y ya ustedes le pueden agregar toda la decoración y detalles que ustedes quieran y si nada más quieren hacer las flores grandes también lo pueden hacer y ya después le pueden agregar más follaje que son hojitas lo que ustedes quieran le pueden agregar y así es como podemos pintar flores muy fácilmente con brocha plana también también hay unas brochas más grandes si quieren hacer una flor gigante pues pueden utilizar ese tipo de brochas para si quieren hacer como un cuadro grande como para alguna cocina alguna sala lo pueden hacer con una brocha más grande y para que queden los pétalos así muy muy grandes y de esta manera es como lo pueden hacer ya aquí nada más voy a esperar a que seque un poquito más y voy a descargar un poquito más de agua para emparejar el color si ustedes ven que les quedan un poquito de marcas marcadas así en el pétalo la podemos como desvanecer un poquito con unas pasadas con pura agua y vamos a desvanecer esas marquitas y ya de esta manera es como vamos a pintar ya los pétalos faltantes de la tercera flor grande y de la misma manera va a ser y pues así amigos dejen sus comentarios los invito a suscribirse a compartir a practicar a pasar un tiempo pues libre con esta actividad que les puede ayudar muchísimo a relajarse a meditar o simplemente a crear si es lo que nos gusta y nunca dejar de hacer las cosas que nos gustan porque ahorita con esta actualidad ya no sabemos ni qué onda la verdad que lo pueden hacer en el transcurso de la semana pueden hacer una flor un día y luego al otro día pueden hacer otra flor y así pueden llenar su hoja de flores trabajando en toda la semana un día una un día otra o si tienen suficiente tiempo lo pueden hacer en un solo día yo aquí lamentaje un poquito al video pero en realidad me tardé dos horas pintando pero les puedo decir que se me hizo como si fuera media hora o sea se me hizo súper rápido y después que cheque el tiempo dije dos horas pero como lo disfruto tanto entonces la verdad que el tiempo se pasa volando cuando algo te gusta es como que no quieres que se pase el tiempo o no lo sientes verdad aquí le voy a agregar sus ramitas y todo lo voy a hacer en el mismo tono porque si le agrego como color verde o así como que siento que va a perder esa ese contraste entonces yo voy a agregar tonalidades con las mismas que pinte la flor para que no se que no se vea tan diferente y ya después de que pinte todo esto voy a dejar secar y ya después le voy a agregar unos detalles con el micro pen para para le de ese toque final y así voy a continuar miren aquí estas con la brocha redonda ustedes pueden hacer todo esto las ramitas las hojitas todo en general y Gracias. 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 Gracias.